Antes de continuar mis queridos confis, mis queridos hermanos, te invito a que visites la página de Instant Gaming donde podrás encontrar juegos recientes desde con un 20 hasta un 80% de descuento El link de compra te lo dejo en la descripción, solo copias y pegas y de esa manera estarás apoyando al canal Muchas gracias por el apoyo, continuamos Ojalá se pudieran hacer personalizadas de este modo Si bro, sería muy genial Ay si, yo soy la Peppa y muchas gracias por esta donación mis coches, ay si abuelo Es compi, es compi del Dubis de hecho No, pero me baché su canal Tomala No, pues si, se te vea dos revolvers No, si ¿Qué están jugando? El nuevo modo de juego No, no disparo esto No, está cañón Dicen que se ha saturado el internet En Italia ya se saturó el internet ¿Será por eso compas? Ah, yo, yo que sí Como que, el Casey me cae en medio mal No estés mamando Casey Aquí hay uno Buena la tira cerró Eh, ábrame la puerta Ah, pulado Buena Ay, qué nego Estás viendo Míralo Full team, full team, full team Déjensela, déjensela Ah, no, 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 no Full team, 4K Uno Y, y, y el dos Ay, no No, pusiste un nuevo main, ¿eh, bro? Ay, sí Mi Ray Ponte a recargar Enfrente de mí Vení, vení Ah, sí podía revivirme Ah, ya Te lo ha molado Ah, pelo Ah, mi recargo en la pared Aguas, aguas Ay, qué pedo Aguas, carnal, aguas No, pues ya, pa' qué Vas con lag, tú también El Maverick muerto, ¿eh? ¿Está colgada, güey, o está? Sí, está colgada, ¿eh, bro? ¿Me puede salir? Sí, sí Yo lo hago mientras distracción No, ma, güey Tres días después le llegó las balas con una carta Te van a disparar, ¿eh? No, ma, güey Qué pedo, güey Ve, güey No, ma, güey Uh, el primero era, bro No, ma, güey No, ma, güey Pa' que se siga moviendo como pendejo Pinche duelo de mancos Se estaba moviendo Maldito duelo de inválidos Me equivoqué de ventana, güey Me equivoqué, me equivoqué Creo que, va, ¿para qué le hice eso, güey? Mejor lo hubiera empujado, güey Puta bala, güey Ah, güey, no, ma Ha sido más Twinkie Buenísima a mí, Richie Uy, me cago en todo Me llegó el otro por la espalda, güey ¿Dónde va? ¿Dónde va como pena, gena? Bien, güey Bien, güey Mírala, mírala, mírala Ya no hay nadie, no hay nadie Güey, la primer bala no le dio El último es Mossy, bro Creo que anda arriba el güey, eh Y el Zedax, bien, gracias, güey Vale, entro a plantar Estaba arriba, güey Bien, pinche rata, campera, men A ver A ver Qué ir Arruinan partidas Uh, buena, Mirchi No sabía si era No sabía si era un trofeo o algo, güey Míralo Dije, ¿sí será o no será? Bueno, bueno, sí fue, murió Buena, caral, el guarden está en otra bomba Ay, no puedo marcar Te está piquiando en baño, baño, baño Güey, no mames Se me mueve la pincha, mire, güey De por si el pin no me ayuda, güey Y luego también la miran, güey No más, se me fue toda, güey, mira No más, güey Ah, bueno ¿Por qué se encierran, güey? Pero, ¿por qué? Lo peor todavía es que no ¿Ya ves? ¿Qué es? Tienen rotación en gimnasia Muerto Güey, no puedo ver tu directo Directo de Rainbow Muy seguro No, güey, no Ya sabes dónde está Superior Directo de Rainbow Venía de dinero Te acabaste las candelas, ¿verdad? ¿Yo? Sí, sí, sí El Slitch está aquí abajito Tu nombre de tu canal es igualito al de Yo soy el Slitch Ah, míralo Uy... Uy, no me la creo, crack No me la creo ¡Gracias!